Trena bien todo el camino Usa un poco No, no, no No, no, no No, no No, no Esto es todo ¿Qué? ¿Se quedó 10 años? ¿Y ahora ve? ¿Vale? No, no hay alrededor Acapingle Y entonces, ya me dijo Miren ¿Chi duele... ¿Chi? 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 ¿Dónde? ¡Bien! ¿Jura... Bueno, aquí... ¿o qué? ¡Bye Bye! ¡Adiós! ¿Verdad? y 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 Oh, yes. Anong, ano to? Ninth floor. Dino tayo. Buti na lang, tinanong ko sa kaean ako. Tinanong ko sa kaibigan ko. Mayro'n kaya dito. Hanap ako ng English book. Kaunti lang yung bookstore ni. Hindi malaki yung bookstore. Tama ina. Wala. Puro Japanese. Hot tails. So, It's not an English book. ¡Suscríbete! 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 Ah- no, hay libros pero igual que se hagan inglés libro. ¡Suscríbete! y esto puro y esto hay mga books pa dito malaki pala to so dito yung mga dito yung mga comics dito yung meron silang english little english and english yung 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.